Buenas tardes al Vicepresidente de la República, a los ministros, al Gobernador del Estado Zulia, a los Gobernadores de Táchira, al Gobernador del Estado portugués, a los Presidentes de Empresas del Estado y a los dirigentes gremiales de la producción de alimentos y materias primas en el país. Tal como lo ha señalado el Vicepresidente de la República, esta es la cuarta reunión de la Comisión Presidencial Agroalimentaria, que por sugerencia de los agricultores venezolanos y con aceptación suya, se constituyó a comienzos del mes de febrero. Estamos en el Estado Zulia, el mayor estado de producción agropecuaria del país. La cuenca del lago de Maracaibo, que va más allá de Zulia, que es Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, alberga la mayor ganadería bovina, bufalina, la mayor cantidad de hectáreas sembradas de palma aceitera. En el Estado Zulia hay una producción de alimentos balanceados, de pollos, huevos, cerdos. El Estado Zulia es el mayor productor de plátanos del país. Y el Estado Zulia, al igual que ocho estados venezolanos, está sufriendo hoy las vicisitudes de las adversidades climatológicas. Y esta reunión que congrega al sector público y al sector privado y que busca superar esas dificultades es un buen ejemplo para el país. Aquí se ha dicho, los agricultores de Fedeagro y de Fedenaga, y nosotros reconocemos que en el año 2013 hubo un repunte de la producción nacional de alimentos y materias primas. Sin embargo, cifras confiables, este es un problema que tenemos porque verdaderamente hay dificultad en la consecución de estadísticas agropecuarias confiables, pero cifras de los productores del campo nos dicen que a pesar del repunte en el 2013, tenemos en los últimos años, y esto hay que decirlo con propiedad, una caída en la producción nacional de alimentos y materias primas. Aquí está la gente del arroz, el presidente de FBI Arroz. Ciertamente en el 2013 aumentamos a 950, 975 mil toneladas de arroz, pero eso es menos del millón 250 mil toneladas de arroz que el país llegó a producir. Aquí está el presidente de los cañicultores de Venezuela. En el 2013 superamos los 6 millones de toneladas de caña de azúcar, pero eso es menos de los 9.2 millones de toneladas de azúcar, igualmente cifras de FESOCA, que el país en años recientes llegó a producir. Lo mismo pudiéramos decir del café. Hubo en el 2013 un repunte en la producción de café, pero estamos por debajo del millón 600 mil quintales de café que llegamos a producir. Aquí están los ganaderos del Zulia. Nosotros estamos hoy produciendo menos carne en el país de la que producíamos en 1998. En otros rubros hemos avanzado. En el sector avícola, en el sector porcino, en el sector citricultor, el país ha venido creciendo. Ahora bien, señor presidente y a todos los venezolanos. Estas dificultades en el sector agrícola, a nuestro juicio, se deben a políticas equivocadas que afectaron la propiedad, la seguridad de bienes y vidas de los productores del campo, la rentabilidad, problemas laborales. Pero, como lo decía el presidente de FESOCA en su intervención, los productores del campo lo que queremos es producir alimentos y crear paz y sosiego en el medio rural. Y esta experiencia es una experiencia muy positiva y así lo decimos ante el país. Ahora, esta experiencia, señor presidente, y compatriotas venezolanos y quienes están acá, debería servirnos a nosotros y con el mayor respeto le solicito o le solicitamos para que se haga extensiva a otras áreas, a la propia área económica. En el área económica del país, muchas voces lo han dicho, requiere ajustes en materia cambiaria o la podamos ir a un tipo de cambio único y competitivo, a la restitución de la unidad del tesoro, también a que nosotros podamos tener una liquidez menor que presione menos la inflación. Y esto se hace con diálogo y entendimiento, señor presidente. Ojalá el diálogo en el sector económico con FEDECAMARA, con industria, con SECOMERCIO, asociación bancaria, los trabajadores sea retomado en el mismo espíritu que nos congrega aquí a los productores y a los transformadores del campo venezolano y a quienes diseñan la política. Venezuela requiere cambios profundos en el aparato económico y esos cambios serán posibles si nosotros también le brindamos a los venezolanos un clima de paz, de sosiego, de entendimiento. Y este es el llamado que desde el ZULIA y desde la Comisión Presidencial Agroalimentaria con el mayor respeto le formulamos a usted, a su equipo de gobierno y ante el país. Retomemos el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos. Pasemos la página de la confrontación, de la descalificación que sólo hace agravar los problemas del país. Y este sería el mensaje que los productores del campo reunidos en el ZULIA, en esta Comisión Presidencial que usted tuvo a bien crear a sugerencia de los hombres y mujeres del campo, le podemos hacer. El camino es el diálogo, el camino es el entendimiento y esto que estamos haciendo en la Comisión Presidencial Agroalimentaria es una señal positiva de la cual nosotros nos sentimos satisfechos. Muchas gracias, señor Presidente, señores Vicepresidentes y todos quienes nos acompañan en esta Comisión Presidencial Agroalimentaria. Gracias.